Con una tradición de más de 70 años en cenas navideñas y de fin de año, Pastelerías Pepis se consolida como una de las preferidas de la sociedad porteña, al ofrecer un variado menú que no puede faltar en las mesas de las familias. Pepis era de gorordo, fundadora de la marca, es una mujer incansable, entusiasta y siempre con la adrenalina que le impulsa a trabajar. Tiene recuerdos muy gratos de su infancia, cuando su mamá elaboraba el pavo, el relleno, la ensalada de frutas y las crepas, recetas que actualmente ofrece. Bueno, la tradición en mi casa fue de siempre, ¿verdad? Todas las navidades mi mamá hacía el pavo, hacía el relleno, todo lo que se elabora aquí son recetas de hace muchos años, recetas de familia vaya a decir. Yo lo hago igualito como lo hacía mi mamá, con toda su receta, con aceite de oliva, con sus pimientos morrones, aceitunas, almendras, todo. Sin duda, si quiere despedirse bien del 2021, es obligado a hacerlo con una cena de Pastelería Pepis, que se caracteriza por su sabor e ingredientes de calidad. El menú para la última noche del año incluye desde papos rellenos, pierna de cerdo con gravy, lomo de cerdo mechado con ciruela, bacalao a la viscaína, lasaña a la boloñesa, jamón virginia y mucho más. Con orgullo, Pepis dice que este negocio fue el primero en ofrecer este tipo de cenas para las celebraciones. Para las convivencias en las oficinas no puede faltar las charolas de bocadillos, que se integran con canapés de queso, pollo, emparedados, bolobanes, huevos rellenos y empanadas. Está excelente, muy variada, lleva nueve variedades de bocadillos la charola, está muy, muy surtida, muy surtida. Y las charolas de bocadillos son muy prácticas porque no necesitas plato, una servilleta y lo tomas con la mano, ¿verdad? Para las oficinas es excelente. Pepis se siente muy comprometida con toda su clientela en ofrecerle productos de gran calidad. Por la preferencia del público y tengo que responderme. Yo tengo que cumplir. Este 2021 que está por concluir fue de fiesta, ya que Pastelerías Pepis cumplió 75 años ofreciendo productos que sin duda enamoran al paladar más exigente, lo que sin duda seguirá logrando en el 2022. ¡Feliz año nuevo!